O antier, creo que antier, salió Carlos Rodríguez de Mora a decir que estaba siendo perseguido por el gobierno, falso, nosotros no perseguimos a nadie, a nadie. Puede ser que esta institución que tiene ese trabajo de ver movimientos extraños en las cuentas, es una oficina de investigación financiera que se tiene en México y se tiene en todo el mundo para cuidar lo relacionado con el lavado de dinero.